Aplausos Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Uno, dos, tres Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfilia de tu amor Te he buscado por donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ni a besar Y tú, quién sabe dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí Ladies and gentlemen, Naomi Sanchez on the piano He buscado por donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren Y tú, quién sabe dónde andarás Y tú, quién sabe dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí De mí Que lejos estás Que lejos estás de mí Gracias 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 Gracias